es un gusto para mí hoy estar en esta primera entrevista vamos a hablar de un tema muy importante hoy me acompaña mi entrevistado es rodrigo vargas a quien tengo el gusto de conocer desde hace tiempo un emprendedor un empresario que hay que seguir los pasos él es socio fundador de giro guest él es líder del área también de network y word y grow y vamos a hablar hoy de capacitación a distancia vamos a ver quién es giro es y yo la verdad es que lo recibo con muchísimo gusto aquí en ideas de negocios gracias a todos los que nos escuchan en el podcast a quienes nos ven en twitter facebook youtube linkedin a quienes nos ven a través de industria y tren en español ahí en eeuu gracias y bueno rodrigo te recibo con mucho gusto cómo estás bienvenido miguel ángel nuevamente me da un gusto tremendo saludarte y me da gusto escuchar que estás también y pues siempre con la misma pila de siempre te agradezco mucho el espacio y el permitirme compartir con todos tus escuchas pues obviamente lo que estamos haciendo en giro guest y bueno cómo les podemos ayudar no por supuesto excelente platícanos un poco rodrigo quién es giro guest que hacen cómo pasaron de la industria restaurantera al retail al fintech que hacen ustedes cómo surgen en estos primeros dos años que se enfocaron mucho a la industria restaurantera y ahora qué están haciendo poco muy puntual que es ayudarle a nuestros clientes a que alcancen las metas de sus negocios no a través obviamente de la capacitación digital yo te diría miguel que en pocas palabras pues en giro que somos expertos en entrenamiento y capacitación digital es algo que está muy de moda afortunadamente la pandemia aceleró un poco el proceso pero también te quiero decir que nosotros pues no nada más estamos en el mercado ahora sí que haciendo tecnología nada más para educar esto es una educación muy estratégica y además tiene un background muy robusto por las características que la que la forma no por ejemplo nosotros tenemos un nuestro approach a la educación es a través de micro aprendizajes no entonces no no es no es como la tradicional educación en donde eran textos larguísimos y bueno muchísimas lecturas aquí realmente estamos innovando mucho en la parte de micro aprendizajes y lo más importante de nuestro método es el lúdico reflexivo miguel fíjate que nos hemos dado cuenta como en méxico y en latinoamérica las personas prefieren el entretenimiento versus la educación y aunque es un dato duro y fuerte pues es real y como tal pues nos pusimos a la tarea de crear una tecnología que pudiera poner educación atractiva divertida dinámica que fuera considerada más un entretenimiento que un tema académico no y gracias a esa fórmula hemos logrado tener muchísimo éxito y bueno pues compartirles que hoy en día ya se están capacitando todos los días más de 16 mil personas en 12 países entre méxico y latinoamérica miel más de 16 mil personas en cuántos países rodrigo en 2 12 países y ya estamos este con una presencia bastante interesante en lo que es méxico centro y sudamérica no perfecto amigos fíjense rodrigo vargas empresario mexicano y ahora ya con presencia en 12 países 16 mil personas como es esto rodrigo la podemos descargar hacia quién va dirigido cuánto cuesta que podemos encontrar que nos puede dar esta aplicación para nosotros para nuestros negocios claro pues mira para para todos aquellos que no conocían hero guest les quiero platicar un poco cuáles son las premisas que nosotros tenemos en mente para identificar en dónde está la necesidad y bueno por supuesto colaborar y contribuirle a nuestros clientes no lo primero es que pues obviamente sabemos que todas las empresas prácticamente todas ya tienen muchos materiales desarrollados materiales como protocolos procesos manuales criterios etcétera etcétera sin embargo la pregunta del millón es qué tan disponibles están todos estos materiales para los colaboradores de primera línea y la realidad de las cosas es que nos damos cuenta de que muchas empresas efectivamente tienen los materiales documentados pero no necesariamente están al alcance de los colaboradores entonces una de las cosas que hacemos en hero guest es poner todos esos materiales literalmente en la bolsa en la mano en el celular de cada uno de los colaboradores de las empresas y obviamente con esto logramos una capacitación pues prácticamente on demand eso quiere decir que lo hacen en cualquier lugar y a cualquier hora le dedican entre 5 y 10 minutos a la semana nada más y con eso tan poquito tiempo estamos logrando resultados verdaderamente increíbles y pues no nada más eso no se divierten y aprenden y aquí miguel te comparto la fórmula mágica está esta te diría que es la receta secreta de hero guest en donde en materia de capacitación hemos visto que en méxico se utiliza mucho el tema de reforzamiento de memorización y de repetición de las cosas hasta que quede machacado en la cabeza de los colaboradores nosotros no creemos en esa en esa metodología y más bien diseñamos una una fórmula en donde la clave está en número uno las personas se divierten fundamental que sea divertido que sea ameno que sea fresco no número dos que las personas reflexionen para que el número tres el resultado y que sea el aprendizaje entonces lejos de repetir y memorizar nos divertimos y reflexionamos y por ende aprendemos hoy en día miguel algo muy interesante es pues lo que hacían las empresas antes de la pandemia ahora sí que es como el antes y el después de cristo ahora es antes del covid y después del covid entonces este yo lo que te puedo decir es que en materia de capacitación antes del covid el entrenamiento y la capacitación se hacía de manera poco poco simple o sea ti te voy a narrar algunos puntos no normalmente las empresas tenían que rentar aulas no entonces esto puede ser rentar salones de hoteles o simplemente aulas en escuelas o en algunos espacios para poder juntar a todo el personal ponerlos en el mismo lugar y capacitarlos obviamente a esas a esos esfuerzos había que contratar también un facilitador un maestro habría que comprar materiales obviamente muchos papeles tala de árboles etcétera también se trabajaba mucho en vivo obviamente con rotafolios que después todo ese trabajo se tenía que pasar pues a la computadora alguien lo tenía que pasar a un reporte a limpiar las ideas etcétera y obviamente el poner a todo mundo en el mismo salón implicaba interrumpir la operación o los horarios de operación del personal entonces pues todo esto se hacía aproximadamente de cuatro a seis veces por año dependiendo de cada empresa no hoy miguel ángel lo que lo que están haciendo las empresas con hero guest es decir después de la pandemia después del covid es número uno pues la tecnología la capacitación y el entrenamiento se vuelve on demand esto quiere decir que lo pueden hacer en el lugar que quieran y a la hora que quieran también lo hacen desde su celular entonces ya no hay que invertir en hardware ni en software ni en cables ni en fierros nos vamos directo al celular de los usuarios a través de nuestra aplicación el contenido es divertido es relevante y es útil porque al ser micro aprendizajes que son estas cápsulas de cinco a diez minutos tienes que dar la información súper resumida para que la puedan captar y empezar a ejecutar y y bueno no nada más esto eh digo con el la el método tradicional se hacía cuatro o seis veces al año nosotros en hero guest estamos capacitando 52 veces al año es decir cada semana del año el personal de tu compañía se puede estar capacitando con hero guest de manera continua y pues obviamente al ser tecnología miguel no me dejarás mentir pero la tecnología permite generar mucha data mucha estadística que nos permite entender mejor cómo se comportan nuestros equipos y en base a esa data pues podemos tomar decisiones estratégicas para seguir caminando en un futuro no hoy rodrigo gracias por toda esta explicación y fíjate lo yo veo algo como periodista estamos enfrentando el año pasado todos sabemos cuánto cayó en la economía más de ocho por ciento el producto interno bruto la economía de méxico cae los la situación de restaurantes empresas fintech los sectores en general de la economía pues están viendo un retroceso o vieron una desaceleración y todos estamos viendo que la tecnología está siendo un potenciador algo que puede detonar el crecimiento de las empresas porque ahora justamente lo que nos dice me llama la atención este punto o sea usted están innovando utilizando esta tecnología para ayudar a capacitar al personal y me llama la atención esta diferencia de 4 a 6 veces en el año ahora 52 veces cada semana entonces yo veo ahí que la tecnología se está utilizando para generar crecimiento un diferenciador en generar valor dentro de las empresas y ser competitivos en un ambiente duro y rudo ahora mi pregunta sería rodrigo qué cifras qué datos qué ratios tienes tú en cuanto a los resultados que hay de la capacitación que ha generado giro que es en las empresas los apoya tal vez en generar más utilidades en generar menos rotación en donde está y agradezco si me permites a la gente que está saludando gracias pati gómez maris un josé eduardo hbr que manda saludos a rodrigo anayadira josué aguilar gracias por compartir mi querido josué aguilar pati fernanda ramírez muchas gracias y bueno adelante rodrigo te preguntaba un poco de estos ratios o resultados que se ven al usar giro de esto con todo gusto miguel pues mira te puedo compartir antes de entrarle los ratios y a los números que sé que te encantan este te quiero compartir que bueno giro guest fue creado y diseñado sobre dos pilares fundamentales muy muy importante el primero si no lo enseñas no lo puedes exigir y número dos si no lo mides no lo puedes mejorar y como puedes ver este segundo punto este segundo pilar nos lleva a una obsesión bastante fuerte en cuanto a los temas numéricos o cuantitativos nosotros en giro guest al estar generando mucha estadística mucha data pues obviamente nos hemos vuelto unos obsesionados en la medición de estos números para poder ir orientando a nuestros clientes hacia un éxito pues rotundo no entonces el primer dato duro que te quiero compartir miguel ángel es el de la adopción y adopción que significa la adopción es si si ustedes por ejemplo si una compañía tiene 100 colaboradores si nos si nos utilizan los 100 tendríamos una adopción del 100 por ciento si nos utilizan 10 pues tendríamos una adopción del 10 por ciento entonces es el es el ratio que va midiendo que cuánta población nos está realmente utilizando como como herramienta de tecnología educativa en ese sentido miguel ángel los learning management systems que existen en el mercado tradicionalmente te andan dando una adopción del 30 al 35 por ciento en cuanto a adopción les quiero presumir que nosotros en giro guest después de ya cuatro años consistentemente trabajando con muchas industrias muchas empresas hemos logrado una adopción consistentemente superior al 90 por ciento con todos nuestros clientes que esto qué quiere decir que de todo el universo que está utilizando la herramienta el 90 por ciento realmente está picado y usándola todos los días esto que implica pues es es un número gigantesco y obviamente es el ratio más importante para nosotros porque de nada sirve tener la tecnología para que no nos utilicen y esto entonces este éxito de 90 por ciento adopción se lo atribuimos a dos cosas puntualmente lo primero es tecnología fácil de usar y tecnología intuitiva y divertida y número dos contenido relevante nosotros si le damos contenido relevante a los usuarios pues claramente les va a ayudar en el día a día de sus labores pero si les damos contenido rebuscado y difícil de entender ni siquiera lo van a usar entonces bueno en adopción estamos muy bien traemos más del 90 por ciento con todos nuestros clientes por otro lado hemos hecho algunos pilotos con todos nuestros clientes por supuesto pero pero particularmente hemos intentado calcular cuánto tiempo nos ahorramos versus el este las maneras tradicionales de hacerlo y cuánto ahorro también en dinero nos hemos generado no entonces lo primero es que giro guest versus versus la manera tradicional de hacerlo se ejecuta 80 por ciento más rápido y también nos nos ha generado un conocimiento de que lo hacemos 40 por ciento más económico métodos tradicionales por otra parte en industrias de alta rotación como puede ser la de hospitalidad hoteles restaurantes entretenimiento en donde todas estas industrias traen rotación superior al 80 por ciento 90 por ciento anual en nosotros hemos logrado una disminución consistente de cerca del 20 por ciento acumulado anual nos también es un numerote y en cuanto a ventas miguel ángel te puedo compartir que en diferentes ejercicios que hemos hecho tanto en la industria de retail como en la industria de servicios hemos capacitado a los a las fuerzas de venta de diferentes clientes y hemos visto picos de incremento en venta que van desde un 25 hasta un 88 por ciento y les quiero compartir el ejemplo del 88 por ciento porque han de decir no manches que que creció tan fuerte no y tal cual ese 88 por ciento se dio con uno de nuestros clientes en la industria restaurantera en donde capacitamos a su personal a vender más carajillos no la bebida que ya es un fenómeno en nuestro país y pues resulta que sí durante un mes estuvimos entrenando el equipo en cuanto a el origen del café el nivel de intensidad que tiene los sabores las temperaturas el licor de naranja que si es shaken o no shaken inmediatamente el mes siguiente las ventas crecieron en 88 por ciento contra el mes anterior entonces aquí lo que lo que les quiero compartir es que hubo que es no nada más es una herramienta de entrenamiento para entrenar eso creo que ya lo han hecho muchas empresas durante mucho tiempo nosotros lo que estamos ofreciendo es un entrenamiento estratégico un entrenamiento que puede mover los números de nuestros clientes evidentemente a favor no un entrenamiento estratégico y rodrigo para mí se nos acaba el tiempo pero para mí un honor un gustazo amigos rodrigo vargas un emprendedor un empresario ya de varios años que este modelo de negocio ha resultado interesante ha resultado beneficioso para terceros para sus clientes me llama mucho la atención algunas frases que nos dices si no lo enseñas no lo puedes exigir entonces empresarios emprendedores gente que trabaja dentro de empresas tome nota de giro guest donde donde todos los podemos buscar bueno ahorita si gustas me das un mensaje final querido rodrigo porque ya tengo a mi otro entrevistado pero donde los podemos buscar su página de internet y rescato trafa frase si no se mide no se puede mejorar y pongan mucha atención en todos estos datos que nos está dando rodrigo no las ventas que es lo principal que una empresa pues está buscando incrementar ahora con la tecnología muchos dicen pues cómo le hago pues aquí hay una opción capacitación es un punto clave y bueno no nada más capacitar por capacitar sino de manera estratégica rodrigo donde te podemos encontrar y un mensaje final claro que sí miguel ángel pues mira nos pueden encontrar en nuestra página web triple w euro guest punto com también tenemos activa la red social de linkedin al ser esto un negocio que le platica y le habla a los negocios y por supuesto en esas dos redes nos pueden mandar una nota y de inmediato los vamos a estar contactando para empezar las pláticas y miguel aprovechando el espacio este el último espacio que me permites les quiero nada más dar un dato no hay una compañía del reino unido que se llama heis heis h-a-y-s que documentó recientemente que en méxico solamente cuatro de diez empresas están ofreciendo capacitación y entrenamiento a sus colaboradores creo que en méxico miguel ángel hay una oportunidad de dorada para todos los empresarios y empresas contratan a mucho personal porque mira según un ibm por cada dólar invertido en capacitación online la empresa va a recibir un retorno de 30 dólares en productividad entonces no se nos olvide que hoy en día en méxico ya más del 50 por ciento son milenials ya saben usar tecnología ya quieren trabajar con herramientas tecnológicas que les facilite la vida y pues aquí tienen una 100 por ciento mexicana creada para mexicanos y pues obviamente con muchas ganas de atribuirles y de agregarles valor con el fin de que se consolide sus empresas sus negocios y podamos salir lo más rápido posible de esta pandemia que mucho nos ha aplastado pero que también nos ha hecho muy muy fuertes y nos da toda la energía para seguir adelante una una propuesta te lo digo en serio rodrigo interesante atractiva que llama la atención los resultados que planteas el modelo que planteas creo que es no solamente lógico sino también muy claro la capacitación lo que genera y bueno te agradezco muchísimo que estés aquí en ideas de negocios este espacio muy especializado en empresas y negocios te espero pronto por aquí que nos compartas más información de todo esto te mando un fuerte abrazo gusto en verte que tengas buen inicio de semana muchas gracias miguel ángel cuídate mucho y de verdad como siempre gracias y saludos a todo el auditorio saludos